ah ah joder ya va a ser navidad asi que ya hay que ponernos el gorrito y antes de que empiece el video dale like y suscríbete nada mas sigueme en twitch estoy vivo a partir de jueves sábados y domingos a partir de las 8 pm asi que sigueme y nada mas para mas contenido ya sabes dale like y suscríbete otra vez continuemos con el juego verga quien puta esta tocando chingas a tu madre chingas a tu madre a partir de aqui tenemos que correr mas ching porque esta madre nos va a cargar la verga nos va a cargar la verga no hay como que mas velocidad como que convence mas corre 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 al mono nos va a pelar el mono nos vas a pelar Por aquí andaba el pendejo, así que hay que tener mucho cuidado Suena, suena Ay, puta madre Verga Verga, que puto susto Que se que el pinche muñeco ya se me quedo tieso otra vez, perdón Ok, ya aquí ya lo rompimos, vamos a ver A ver No se abre Pinche chango pendejo, te voy a partir toda tu madre, cabrón Pip Pasa Ay, que susto Corre, corre Corre, 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 por acá, por acá, por acá Corre, corre, corre al fondo del pasillo Corre, 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 por acá Chicas se muere, sí que se muere Ay, cabrón Chicas se muere, chicas se muere Corre, que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede Ah, perrito a perritos a cabrón no mames viene 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 para más contenido llegó tu papá ven para acá aquí es donde nos agarró el verga no 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 me gustaría tenerlo detrás todo tiempo para que así para chato para acá para acá Ah, 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 ah Verga Ah, mis... Mis calos fríos Vamos, vamos, vamos Verga, no... No, no, vamos a pelar Corre, corre, corre Corre, 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 corre laughs ahhh de la pena Fáil, fáil ... Fáil... Feán, fáil, tr갱ít ¡No mames! ¡No mames! ¡Virga chingas a tu madre, pinche chango! ¡Le damos, le damos, le damos! ¡Uff! ¡Última oportunidad! ¡Agarrar! ¡Yii! ¡191 apenas! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Tranqui Ya por aquí ni de pedo está ¡Vamos! ¡Ah! ¡Verdad! 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 ¡Ay! ¡Viene cabrón el wey! ¡Viene el cabrón! ¡Viene! Pues vete con tu jefa porque yo aquí no estoy nada ¡Ah! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se calmo! ¡Se calmo! ¡Se calmo! ¡Se calmo el perrito! Ok ¡Ah! 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 Poné esto todo! ¡Verga! ¡Verdad! ¡Lo estamos logrando! Puede ser o no puede ser Puede ser o no puede ser llegamos a los 100 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 a huevo 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 corre corre que viene detrás hay perro qué cosa ah dale like y suscríbete para mi video bye adiós y ah 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 Gracias por ver el video.